... Por dos motivos, primero es por el tema de la luz, desde el lunes que no tenemos luz. Y con la lluvia esta se sumó que estamos todos bajo de agua. Vecinos con chicos, no se puede vivir así. Varios sectores sin luz desde el lunes, ¿por qué motivo? No se sabe, supuestamente es por un rayo que cayó en un transformador, que lo arreglaron así nomás, vuelve a explotar, lo arreglan, vuelve a explotar. Pero ahora del lunes estamos sin luz. ¿Varias familias afectadas, me decía? Varias, más de 100. Son dos barrios, Martín Fierro y Tierras Argentina. Estamos pidiendo que vengan a poner la luz y que vengan a arreglar las calles, como corresponde. Queremos que venga el delegado y hable con nosotros, y hasta que no arregle las calles, no nos vamos a mover y vamos a estar adelante de ellos, viendo que arreglan las calles y viendo que solucionen el tema de la luz, porque dice que no estaban enterados, que no teníamos luz. La mitad del barrio tiene luz y la mitad del barrio no tiene luz. ¿Pero ustedes habían hecho los reclamos, señor? Ya habíamos hecho los reclamos, yo ya llamé 4 o 5 veces, me dijeron que lo iban a solucionar, y la luz no vino en ningún momento. Hoy damos 24 horas a Edet, si hoy no solucionan, en 24 horas nos paramos frente a Edet, a Moreno, lo vamos a cortar a Moreno. Vamos a ir a Moreno, vamos a cortar a Moreno, y vamos a ir a la delegación y vamos a cortar a la delegación también. Queremos que nos den una solución definitiva. Dijeron que iban a arreglar las calles y no las vienen a arreglar. Una de las calles la tenemos más alta que la otra, y ahora que está lloviendo quieren venir a arreglar las calles cuando va a ser más empantanado para la gente. Me atropelló a mí, me tiró el auto encima. Yo no le dije nada, porque estamos haciéndolo pacíficamente. Me le paré y me quiso pasar por arriba. Y se me aceleraba el auto y me dijo, correte porque te paso por arriba. Yo no le dije nada, me quedé. Me asusté, pero bueno, estaban los ellos que lo sacaron. El delegado apareció en el barrio, está allá trabajando, pero nosotros no queremos que vaya a trabajar ahora porque está todo lleno de barro. De nada sirve. El caso es que él venga y firme un papel o dé por intermedio de las cámaras que va a suceder algo en el barrio. Porque si no, esto es hacerlo al pedo. Y que cumplan la palabra. Acá, mirá el papel que tenemos. No es que nosotros lo hicimos. Tanto a la firma de los vecinos y de la municipalidad han mandado este papel. Y nada hacen. ¿Con fecha de octubre del 2013? Del 2013, el año pasado estamos. Entonces queremos la solución. Si no hay solución, esto va a seguir todo el día y en la noche también le vamos a cortar. Estamos esperando una desgracia porque él está inundado dentro de chapas. Yo estoy en un ranchito de chapas y estoy inundado. Tengo todos los cables así nomás. Donde venga la luz y yo quiera prender algo, voy a quedar pegado. Perdí la mitad de los muebles, perdí la mitad del material que tenía para poder construir mi casa, que no la puedo construir. Pido que me den una mano, que me ayuden. Que alguien del municipio me venga a dar una mano para poder construir. Porque no soy el único. Somos varios los que estamos inundados. Yo 20 centímetros no tengo calzado, no tengo ropa, mi señora tampoco. Así que ahora no sé. Vino la luz y yo fui para allá.